¡A ver qué es esto tan lindo! Inmensamente agradecidos con toda la fundación, hoy hacemos un homenaje por su gran entrega y dedicación. Nunca dejen de apoyar a los campesinos que hoy con lágrimas y alegría podemos celebrar con toda nuestra familia en este mundo y en este nuevo hogar. Don Octavio, esta es la Unión de Voluntades, Soma Medical Center desde los Estados Unidos, con la gobernación de Antioquia, este municipio y tantas personas que lo hicieron posible le dicen sí a este proyecto. ¿Qué hay en su corazón? Mucha alegría. Mucha alegría y alegría a Dios que nos concedió con esta cara tan bonita y tan buena y a la fundación. Alcalde, esta familia vivía en condiciones muy difíciles, en un riesgo real, latente. Todos los días el agua, un aguacero fuerte, un temblor de tierra, cualquier reacción de la naturaleza podría hacerle mucho daño a estas familias. Hoy es esta empresa la que le dice también sí y los abraza desde el corazón. Gratitud inmensa, Soma, a sus representantes, a quienes trabajan en esta hermosa empresa, gracias desde Marimilla, Antioquia y Colombia por este gesto tan bello por esta familia. Sí, de verdad que mucha alegría porque el saber que va a cambiar la vida de toda una familia que le ha tocado a lo largo de su vida sufrir, pero que ha esperado con paciencia, con fe sobre todo. Y cuando hay fe, las cosas se dan tarde que temprano. Y Dios tiene el momento para cada cosa. Dios ni se adelanta ni se atrasa. Obra siempre en el momento preciso. Por eso estas llaves tienen un significado muy grande hoy para ustedes. Porque se abre para ustedes como familia, pues un nuevo porvenir. Que Dios los bendiga y que la disfrutemos. Y Dios le pague, Padre. Feliz día. Y Dios le pague. Y Dios le pague. Virgelina, ¿qué quiere expresar hoy? Yo les quiero dar las gracias a la fundación, a todos los que están acá presentes, al alcalde, a todos los que hicieron que nos dieran esta belleza de casa, esta hermosura. Gracias. Gracias a Dios, bendito. Muy bonito, muy bonito. Saludio. Saludio. Saludio en el corazón. Muchas gracias. Felicidad. No tengo palabras para expresarme, doña Cristina, de la alegría que tengo. Pero hoy me siento más feliz. Lloré cuando se cayó, tumbando el último muro, porque yo lo levanté de tristeza. Y hoy lloro el día de alegría. Hoy lloro el día de alegría. El día de alegría queremos agradecerle al Señor por darnos esta oportunidad de compartir la alegría con esta bella familia. que le agradecemos al Señor por las personas que se han unido a esta causa, los que han sido los benefactores, porque si no, sin la ayuda de ellos sería imposible lograr que esto hoy sea una realidad. Que el Señor los bendiga siempre, les siga regalando mucha paz y mucha confianza, sobre todo mucha fe en Dios, sabido que Dios nunca se queda con nada. Él siempre lo responde. Y lo que es difícil e imposible para los hombres, es fácil e imposible para Dios. A Dios no se le dificulta absolutamente nada. Seguramente algunos años se veían difíciles poder tener una casita como esta. Y de que ya se hizo reanimar. Por eso le agradecemos al Señor. Y le solicitamos que Él se quede aquí para siempre. Y con esa bendición queremos bendecir a todos los que, todos los benefactores, todos los que han colaborado de una u otra forma en esta obra. En el nombre del Padre, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.